La rentabilidad van a ser las ventas que la van a calcular a partir de las visitas que pueden capturar por su tasa de conversión, es decir, de mis visitas, de todas mis visitas, cuántos me compran, por el promedio de cada compra. En este caso, si yo estoy vendiendo el dispensador, yo intuyo que el promedio de compra va a ser de un dispensador. En general, cuando me compran, me van a comprar un dispensador. Pero, obviamente, si yo tengo más productos anunciados, pues puede cambiar este promedio. Entonces, para estimar su rentabilidad, lo que van a hacer, pues va a ser investigar al menos cinco keywords de su producto y van a calcular la demanda del mercado. La demanda del mercado es igual al volumen de búsquedas mensuales por 12. Recuerden, la búsqueda mensual es, valga la redundancia al mes. Entonces, si aquí yo ya tengo el volumen de búsquedas mensuales, voy a obtener la suma. Entonces, mensualmente yo voy a tener una búsqueda de 4,640 por 12. A ver, aquí lo voy a poner. Volumen de búsqueda. Y el volumen de búsqueda anual serían los 4,640 por 12. Son 55,680. Después de tener mi demanda de mercado, que es el volumen de búsquedas anuales, voy a calcular la cuota del mercado o el tamaño de mi mercado. Y va a ser aproximadamente el 2% de todas las personas que hacen una búsqueda. Es la cantidad de personas que yo aspiro a que entren a mi tienda. Y como les decía, es el 2%. Entonces, de las 55,000, calculo el 2%. Entonces, me quedaría por 0.02. Yo estoy estimando visitas por 1,100 personas. Anuales. Ya aquí empezamos a hablar de volúmenes anuales. Después, determino mi tasa de conversión. Una tasa de conversión en un sitio ideal, en un sitio que ya está establecido, es del 1%. Cuando ustedes inician el funcionamiento, su tasa de conversión está entre 0.25 y 0.5%. O sea que, necesitan entre 200 y 400 visitas para lograr una venta. ¿Va? Entonces, aquí al hacer el cálculo de mis ventas, yo tenía que mis ventas es igual a las visitas, que es mi cuota, por mi tasa de conversión. Yo voy a pensar que inicio con una tasa de conversión del 0.75 porque vende un producto innovador. No la pongo del 1% porque es más alta, porque es para cuando ya tengo cierta experiencia, ya tengo ciertos clientes conocidos. Y el promedio de compra, si el promedio de compra de mi producto es de 4.000 pesos, entonces, perdón, aquí me equivoqué, el 75% es .0075. Entonces, mi volumen de ventas anuales es de 33.000 pesos anuales. Si lo divido entre 12, estamos hablando de 2.000 pesos mensuales. Chequen, evalúen si esto es viable. Es una venta muy baja. ¿Cómo pueden incrementarlo? Mejorando sus palabras clave. ¿Va? Esa es la llave de todo. Continuando con la presentación, les puse por ahí un ejemplo similar a este, de un nicho pequeño, una empresa que vende poco y recibe 5.000 visitas, generando un beneficio de 2.400 por mes, contra una tienda grande que genera un beneficio de 26.400 por día. Entonces, aquí lo interesante es ver que a partir de las keywords, en la empresa pequeña, están sumando 50.000 visitas por mes, captando un tráfico de 5.000 visitas. En cambio, en la tienda grande están captando un tráfico de 132.000 visitas. Es una cantidad enorme. Entonces, eso hace la diferencia. Sobre todo, el posicionamiento con palabras clave. También es importante hacer un análisis de la competencia. Entonces, esto lo pueden hacer a partir de Google. Meten su keyword. Y de los 10 primeros competidores de las 10 primeras tiendas, ustedes tienen que detectar quiénes son sus competidores por cada palabra clave. Si estos competidores publican o no anuncios, qué estrategias de precios están siguiendo. Quizás para lograr una conversión ofrezcan descuentos o cosas así. ¿Cuántos seguidores tienen en redes sociales? Las tres principales, Twitter, Facebook e Instagram. Si tienen SEMrush, pues podrían ver con qué términos se están posicionando estos competidores. ¿En qué categorías y cuántos enlaces tienen? ¿Va? Por eso es interesante SEMrush. Toda esa información la depositan en una tablita como esta. Ya tienen el competidor, la posición, a qué categoría pertenece, cuántos seguidores tienen. Y en las demás columnas, si publican anuncios, qué estrategias de precios siguen, los seguidores que tienen en redes sociales. Y esto va a ser con el objetivo de que ustedes puedan analizar en qué situación se van a encontrar, a qué mercado se van a enfrentar. Y quizás puedan detectar algún hueco en el mercado que ninguno de sus competidores está cubriendo y puedan atacarlo, puedan usarlo ustedes como catapulta que los haga despegar de una forma más rápida. Que quizás esa parte del hueco que no está ofreciendo la competencia, ustedes puedan utilizarlo como su propuesta de valor. ¿Qué voy a ofrecer yo que los demás no te dan? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Dudas, chicos? No, profe, todo bien. Pues, por el momento no, pero creo que al momento de realizarlo, pues, va a haber dudas, ¿no? Pues, ya sabemos, le enviamos mensaje. Es correcto, bueno. Va. Ahora, durante las próximas dos sesiones, jueves y sábado. No voy a, este...